Enrique Peña Nieto, expresidente priista de México, se fue, pero dejó atrás bastantes escándalos, más los que día a día salen sobre su papel en la silla presidencial del país. 6. El tema del que todos los medios hablan es el robo de combustible, mejor conocido como huachicoleo, y el hecho de que Peña ya no esté no significa que no continúe dando de qué hablar, pero para mal. 7. El controvertido expresidente parece tener mucha cola que le pisen, pues parece nunca haber atendido el problema del huachicoleo, al contrario, durante su administración este delito se disparó 262% en todo el país, según cifras de Petróleos Mexicanos Pemex. 8. Por si fuera poco, distintos medios sacaron a la luz que, de acuerdo con documentos de la petrolera mexicana, el gobierno federal a cargo de Peña Nieto se pasó e por el arco del triunfo algunos expedientes sobre el robo de combustible. 8. 18 años de huachicoleo criminal y, ¿dónde estaban los que hoy defienden este crimen de Estado? pic.twitter.com barra cero cufibau, carlos albertelle, arroba calbert, 5 7 y anuari 12, 2019 según informó Zócalo, la administración priista reservó más de 30 expedientes relacionados con tomas clandestinas. 9. Los expedientes están reservados hasta por cinco años, es decir, casi al final del gobierno del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y pertenecen al área de Pemex Logística, encargada del transporte de hidrocarburos. 10. Pemex Logística reveló un índice con 21 expedientes de tomas clandestinas reservados de manera parcial, los cuales tratan sobre todo asuntos como el volumen de combustibles robados, su monto económico y la ubicación en los mapas municipales de las tomas clandestinas. 10. Fox Calderón y Peña sabían de, guachicoleo pero no actuaron. AMLO. Cara de friki los leemos, arroba vicentfoxke, arroba felipecalderon, arroba epin, cuéntenos, sonrisa y abrazo, 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 sonrisa y abrazo. www.https2.t.co.vpm3k4rdbf.nacholozano, arroba nacholozano. Januari 9, 2019 La razón por la que se hicieron las reservas. A Enrique Peña Nieto le pareció muy fácil hacerlas justificándose en la seguridad nacional, asegurando también que dichas reservas fueron motivadas por los posibles riesgos de afectación a la infraestructura. Con información de Zócalo, Forbes y Breaking Photo, Artemio Guerra B. A. Z. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.